bienvenidos amigos del canal Gianmarco y Adara ya han tenido esa conversación todavía no ha sido subido a la red social de el canal de Mediaset y Mat todavía no ha subido pero he tenido acceso a él y os comento la última hora Gianmarco ya ha dejado claro porque Adara no tenía muy claro el motivo real por el cual se va de la casa se quiere ir a Italia y le ha dejado claro los puntos por los que él se ha enfadado evidentemente está el tema Rodri ese ha sido digamos el motivo por el cual Gianmarco ha dejado a Adara uno de los motivos por los que Gianmarco está muy enfadado es porque ha visto en las redes sociales de Instagram que le ponía que iban a ver juntos supervivientes esto por lo visto fue en la época del tiempo del descuento otra cosa que le ha molestado a Gianmarco han sido frases como te voy a enamorar en siete días pero esto se lo dijo Rodri a Adara vale no a dar a Rodri después del poli nos vemos como dando a entender que bueno si después del poli de luz la cosa salía mal pues evidentemente porque luego podían verse y demás cosa que es lógica si esto es así decir y es cierto que Gianmarco esté molesto en todo momento el periodista le dice que debe de entender que a lo mejor simplemente es un juego y que simplemente al ser muy amigos y que se conocen desde hace mucho tiempo a Adara y Rodri vale que quizás no sea más que simplemente una amistad la verdad que el periodista fue bastante respetuoso con ambos dejó bastante claro que él no quería intervenir en la relación pero que el visto desde fuera es lo único que había eso que era una amistad y que se conocen desde hacía muchos años y tenía mucha confianza por si Gianmarco no lo sabía es lo que le dijo el periodista Gianmarco vale a Adara también le dijo por lo visto según Gianmarco cosas a Rodri como por ejemplo que no lo lleva está guapo a Adara evidentemente se enciende nada que dice eso y le dice que son mentiras lo desmiente totalmente que lo demuestre Gianmarco quiere demostrarlo enseñando su móvil y le dice el periodista que no lo puede enseñar por privacidad que se lo puede enseñar a él cuando estén juntos ahora mismo claro con el coronavirus y estaban por vía skype pues no podía ser pero que en otra ocasión le podía enseñar los mensajes a él al periodista para él corroborarlo vale pero por privacidad no podía enseñar el móvil a la cámara cosa que Gianmarco por entonces tuvo que entender Adara por lo visto dice que Gianmarco se va a Italia sin decir el porqué después es decir después de todos estos motivos Adara sigue diciendo que no entienden porqué para algunos de Gianmarco está siendo demasiado exigente por simplemente hablar con un amigo para otros Adara ha cruzado la línea de la infidelidad y para otros tantos también pues simplemente puro espectáculo volverán cortar volverán cortarán entonces amigos me gustaría saber vuestras opiniones y como ya sabéis nos vemos en el próximo vídeo un saludo a mi suscriptor y suscriptora desde Enrique García YouTube